Bueno, estamos con Antonio López, nuevo jugador de la Olladorca Club de Fútbol, me imagino que contento, ¿no? Sí, contento porque mira, me surgió la posibilidad de venir aquí al equipo, digamos, de mi tierra, que llevo ya mucho tiempo también fuera de casa y eso, jugando por la tercera Valenciana y segunda vez y eso. Surgió la posibilidad de venir aquí y fíjate, fue súper contento, por lo menos, de volver a por aquí, por la zona. Muy bien, dices, después de una trayectoria por la zona de Levante, además con muchos títulos y con muchos éxitos, ¿no? Sí, bueno, final del año la verdad es que el año pasado tuve un par de reconocimientos y eso de la categoría, contento, contento por lo menos, ya que el trabajo está hecho y siempre se intenta hacer lo mejor posible, pues cuando te lo reconocen y eso, pues mucho mejor. ¿Cómo te estás sintiendo en esa pretemporada? Bien, muy bien, ya te digo, de momento pues adaptándonos también a lo que el míster quiere trabajar, sobre todo la manera de trabajar, un equipo nuevo, pero yo creo que más o menos nos estamos adaptando todo muy bien a la idea que tiene el míster y a lo que realmente se quiere para a principio de liga, para plantear el primer partido y más o menos, ya te digo, contento. ¿Cómo ves el grupo cuarto donde va a competir este año la Olla Lorca? Bien, equipo, o sea, un grupito fuerte, fuerte porque, bueno, ya lo vimos el año pasado que lo bien que le fueron al equipo, pero claro, este año también hay equipitos también, se ha metido también la UCAM, hay equipos que bastante, bastante fuerte, ya te digo, la categoría este año va a estar, va a ser bonita, va a ser bonita. Después de la gran temporada que hizo el año pasado la Olla Lorca Club de Fútbol, ¿es una presión este año añadida? Nosotros en ningún momento tenemos, vamos, ni se ha comentado ni en el vestuario ni nada, ningún tipo de presión, nosotros lo que tenemos que hacer es partido a partido y sacando los tres puntos, que el míster lo tiene súper claro y pues ya a raíz de ahí lo que venga, conforme vayamos viendo que va surgiendo la cosa, pero vamos, de momento no se hace ni hay ningún tipo de presión por el año anterior que se hizo ni nada de eso, siempre, hombre, ojalá, ojalá. Ojalá y se repitiera, ojalá y se repitiera, pero ya te digo, de momento nosotros no tenemos ningún tipo de presión, de ningún tipo. Inicio de la liga a la vuelta de la esquina y además intenso con ese partido también de Copa. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ya, como aquel que dice, de aquí a tres días estamos ya compitiendo y pues eso, voy a ver por lo menos llegar lo mejor posible para el día de ahí del palo, el 24, pues sacar los tres puntos. Es un partido muy parecido también a este, el campo por las dimensiones y eso, y nos va a venir bien, nos va a venir bien ese partidito, yo creo que fuera de casa hay que sacarlo como sea. La Copa es una competición también bonita y que gusta, ¿no? Por supuesto, y más así para equipos como nosotros, cualquier equipo, o sea, pasar fase, ir pasando de fase de Copa y eso, pues te toca algún equipito así bueno y da gusto también jugarlo. O sea, que eso, las dos competiciones vamos a estar súper metidos e intentar hacer algo mejor posible. Muchas gracias.